Muy buenos días, amigas y amigos. Comenzaremos recordando que en el sexenio anterior Pemex adquirió dos complejos de fertilizantes agronitrogenados, que ahora se llama Pro Agroindustria, y Grupo Fertinal los adquirió a un sobreprecio y en condiciones de deterioro. El Gobierno de México logró la reparación de este daño hasta por 216 millones de dólares en la compra de agronitrogenados. El presidente de la República instruyó que estos recursos se usaran en la rehabilitación de estas plantas para incrementar la producción y contribuir a la autosuficiencia alimentaria de México a través de la entrega de fertilizantes a los pequeños agricultores. Esta administración logró poner en producción la planta de fertilizantes en Coatzacoalcos, pro agroindustria, después de 21 años sin operar. En los primeros cuatro años de esta administración se han entregado más de 676 mil toneladas a los productores beneficiarios del programa de fertilizantes del gobierno federal. La siguiente lámina muestra la evolución del programa de fertilizantes de entrega gratuita. En el 2019 solamente fue el estado de Guerrero, en el 2020 se sumaron a Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos, lo mismo que en el 2021. Y ya para el 2022 fueron adicionados Hidalgo, Chiapas, Durango, Nayarit y Zacatecas, nueve estados. Para el 2023 la entrega va a ser, es decir, este año la entrega va a ser en las 32 entidades federativas del país. Con el rescate de la producción nacional de fertilizantes, el gobierno de la República apoya el campo mexicano con la entrega de fertilizantes gratuitos a nuestros campesinos que trabajan la tierra a pequeña escala. La siguiente lámina habla del incremento de la producción para el programa de fertilizantes. Pemex ha producido en promedio el 61 por ciento del fertilizante del programa de apoyo del gobierno federal que se entregó entre mayo del 19 y diciembre del 2022. En este año, en el 2023, con la capacidad de producción de ambos complejos de fertilizantes, podremos cumplir con el 70 por ciento del objetivo planteado para la distribución del programa de fertilizantes. En el 2024, Pemex va a producir el 84 por ciento de los fertilizantes y al cierre del 2024, esperamos que al cierre de esta administración vamos a estar al 100 por ciento de cobertura de fertilizantes para el programa de pequeños agricultores. También esperamos que al concluir esta administración, antes de concluirla, ya habremos reparado las dos plantas de urea. Hoy estamos trabajando con una planta de urea y estamos reparando la otra. La idea es terminar la segunda planta reparada y de cuatro plantas de amoniaco que producen la materia prima para la producción de urea, estamos trabajando con una y estamos rehabilitando tres. La idea es que, junto con la rehabilitación integral de la planta de fertilizantes en Lázaro Cárdenas y la mina de roca fosfórica que tenemos en Baja California Sur, tengamos cubierto este objetivo del 100 por ciento de producción de fertilizantes para el programa de entrega gratuita a nuestros agricultores. La inversión total que tenemos contemplada para estas rehabilitaciones es del orden de 15 mil 100 millones de pesos. La gráfica que ustedes observan ahí indica cuál es la cantidad de fertilizantes fosfatados de urea que hoy producimos y qué parte estamos importando. Y podrán observar que para el 2023, este año, vamos a producir todo el fertilizante fosfatado, vamos a producir 300 millones de toneladas de urea y vamos a importar 300, 300 millones más. Ya para el 2024, todo el fertilizante fosfatado lo vamos a producir, 450 mil toneladas de urea y solamente vamos a importar 150 mil. Y en el 25 ya, o mejor dicho, desde finales del 24 y ya a partir de ese año toda la producción de fertilizantes correrá a cargo de petróleos mexicanos. La estrategia para atender este programa de fertilizantes este año vamos a enviarlo desde nuestras plantas a la mayoría de los puertos del país y a 10 macrobodegas que hemos habilitado en distintas regiones. Vamos a usar todos los medios de transporte, barco, tren, camiones y vamos a requerir el trabajo y el esfuerzo de más de seis mil personas entre trabajadores, choferes y estibadores. Y con esto vamos a distribuir los fertilizantes en las 32 unidades, perdón, entidades federativas de la República. El mapa y el cuadro que ustedes observan en pantalla se refiere a las fechas en que vamos a estar entregando el fertilizante en distintos estados. Decirles nada más que desde diciembre del año pasado y durante este mes de enero, iniciamos ya la distribución en los estados de México y de Sinaloa. Y ahí ustedes observan los distintos colores, qué estados se van a estar cubriendo hasta el mes de mayo cuando estamos contemplando terminar con la distribución de los fertilizantes este año. Es cuanto. Muchas gracias. Todo, presidente. Muchas gracias. Para alcanzar la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno de México fomenta la producción de alimentos básicos con la entrega de fertilizantes gratuitos a las y los productores de pequeña escala. Por ello, en 2019 inició el programa Fertilizantes para el Bienestar en Guerrero, con la distribución de insumos para producir esencialmente maíz, frijol y arroz. Al cierre de 2022, los fertilizantes llegaron de manera directa y sin intermediarios a productores de nueve estados, beneficiando a más de 823 mil agricultores. A través de los bienes y servicios públicos, fomentamos que las y los productores incluyan prácticas más sostenibles mediante los seminarios técnicos virtuales. El programa, la verdad, es muy bueno. Da mucho con el inicio, es porque se está viendo el apoyo, más que nada a quienes más lo necesitan. A lo que más nos entra, a veces nosotros no valoramos el esfuerzo de los productos que llegan al mercado. Pero no se sabe todo el trayecto, todo lo que se tiene que pasar antes para que se pueda disfrutar de todos estos alimentos, de todos los productos que provienen del campo. La verdad es muy bueno para nuestros productores porque sí nos ayuda un poco en lo económico, porque es como no se desemboza tanto para parar el fertilizante, los suministros. Entonces sí, la verdad es muy bueno y le pedimos a nuestro presidente que nos siga apoyando. Este 2023 continuamos trabajando coordinadamente con el objetivo de llevar los fertilizantes a las y los productores de las zonas estratégicas de todo el país, para que el campo no se detenga y brindemos bienestar a las familias que alimentan a México. Si no se aplica fertilizante, no hay poder. Este maíz me va a dar 10 toneladas, 8 toneladas o 7 toneladas. Por eso. Tarea, si no lo aplico fertilizante, me va a dar 3. Y si yo lo aplico fertilizante, me voy a dar el doble. Sí. El fin del fertilizante. Y con este apoyo que tenemos, un gran aliviane a la bolsa del campo. Sí, el campo da. El campo es vida, el campo no da de comer, porque sí nos da de comer. Conoce más en gov.mx-agricultura.